Ares Krishna, queridos devotos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mayapur TV Español. Hoy tenemos con nosotros a su gracia Blamboru de Vidassi. Ella es una discípula directa de Sira Prabhupada. Y ella tiene mucha experiencia y ha hecho muchos estudios como, creo que se dice capellán en español. Es una capellán certificada, tiene una maestría en divinidad y una maestría en ciencias en consejería de pacientes. Es educadora clínica pastoral certificada y estableció Caruna Care hace varios años. Y se dedican en este, en Caruna Care básicamente están ayudando a los devotos con consejería, ayudar a devotos a poder escuchar con empatía, poder ayudar a los devotos con sus emociones, que es el tema de hoy, manejando nuestras emociones en Bhakti. Yo he tomado varios de los cursos que Caruna Care imparte. Uno de ellos, de hecho, se llama Domesticando Nuestras Emociones. Y en base a ese curso, hemos decidido el tema de la clase de hoy. El tema de la clase de hoy, que es manejando nuestras emociones en Bhakti. Vamos a ver la importancia, por qué es importante manejar las emociones en Bhakti. Cómo manejar las emociones en Bhakti. Qué ocurre cuando no manejamos las emociones en Bhakti. En cualquier caso, Ramuro Mati tiene una gran experiencia devocional como devota. Vivió en Mayapur, en Brindavan. Estuvo muy, muy activa en la prédica con su esposo, Kitu Prabhu, hace muchos años. Y lleva muchos años también practicando como capellán, como consejera. Entonces, es una gran oportunidad que tenemos hoy de escuchar de su sabiduría. Es un gran... Ella ha estado con nosotros también ya en el pasado, aquí en Mayapur TV Español. Y vamos a tener una clase, pero va a haber mucho tiempo para preguntas y respuestas al final. Así que si tienen preguntas, pueden escribir las preguntas en el chatbox. O bien pueden escribir las preguntas... Si estáis en Facebook, bienvenidos. Si estáis viendo la grabación, bienvenido también. Pero podéis poner las preguntas y intentaremos atender las preguntas al final de la clase. Hare Krishna Ram, Burum Mataji, bienvenido. Gracias. Thank you. Thank you so much. So, shall I share the screen? Yeah. Are we ready to do that? All right. Let's see if I got it. Share. Let's see. I'm not sure how to... That's not right. I'm not figuring out how you do window, share entire screen, share. Okay. Okay. You're checking right now your Zoom. Okay. You shift to PowerPoint. Okay. You can see that? Yeah. Okay. So, I just suspect this is what you said, that the title of this is Managing Our Emotions in Bhakti. I don't speak Spanish, so I'm hoping that's what you said. Ella me pregunta que espera que este es el tema que habíamos elegido para la clase, y le digo que sí, así es. Está en inglés, voy a ir traduciendo las diapositivas y la charla de... Okay. So, Krishna says, the mind is restless, turbulent, obstinate, and very strong. And to subdue it is more difficult than controlling the wind. Krishna dice que la mente es turbulenta, obstinada, muy fuerte, está siempre alterada. Y el someterla es más difícil que controlar el viento. Okay. So, you know, I prefer to say that we manage our mind rather than try to control our mind for this reason. Yo prefiero decir que nosotros manejamos nuestra mente, que controlamos nuestra mente. So, the mind is made up of thinking, feeling, and desiring or willing. Entonces, la mente está compuesta de pensar, sentir, y desear. Our thoughts, feelings, and desires, they inspire us to behave in a certain way. When we're not conscious or aware of what we're thinking, feeling, and desiring, we lose our freedom to choose how to act. Cuando no somos conscientes de cómo pensamos, sentimos, y deseamos, perdemos nuestra libertad de elegir cómo actuar. So, in order to have freedom to choose, we have to become aware of our thoughts, our feelings, and our desires. Así que, para poder tener la libertad de elegir, eso requiere que nosotros nos volvamos conscientes de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y deseos. Without emotional awareness, we become what we call emotional victims. Sin ser emocionalmente conscientes, nos volvemos víctimas emocionales. Necesitamos aprender a identificar, comprender, y honrar, en vez de reprimir o inapropiamente expresar nuestras emociones. Nuestros sentimientos se vuelven más fuertes cuando los ignoramos o los reprimimos. Si no entendemos nuestras emociones y encontramos estrategias de manejarlas, ellas van a dirigir nuestras vidas. Sentimientos son información. Sentimientos son información desde dentro de nuestra alma que está mandando mensajes acerca de lo que ocurre dentro de nosotros en respuesta a lo que nosotros estamos experimentando. Necesitamos acceder esta información y entonces averiguar qué es lo que nos está comunicando. Entonces nosotros podemos hacer o tomar las decisiones más mejores, más informadas. Sí. Entonces hay cuatro habilidades para mejorar nuestra conciencia emocional. La primera habilidad es el bienvenido a todas nuestras emociones de igual forma. La segunda habilidad es el bienvenido a todas nuestras emociones. La segunda habilidad es el comprender la intensidad de nuestras emociones. La tercera habilidad es identificar que hay diferentes, múltiples emociones. Y la cuarta habilidad es aprender a canalizar o dirigir nuestras emociones. So I'll go through each of them one by one, say a little more about each one. Voy a describirlas una por una en más detalle. So the first one is welcome all emotions. La primera es dar la bienvenida a todas nuestras emociones. So emotions are not negative or positive. They're not good or bad. Las emociones no son negativas o positivas, no buenas o malas. It may be that how we work with our emotions are positive and negative. Puede que el como nosotros manejamos nuestras emociones sea positivo, tenga un efecto positivo o negativo. So it's important to know that emotions bring us the very skills, the awareness and the energy to know how best to behave appropriately in every circumstance. Entonces nuestras emociones nos dan la habilidad, el darnos cuenta y la energía de conocer o de saber cómo podemos comportarnos de una manera apropiada en una circunstancia en particular. La segunda habilidad es la de entender la intensidad de nuestras emociones. For example, you might feel annoyed or very slightly annoyed, which is a very mild or soft anger. Por ejemplo, uno puede estar un poquito enfadado, que es solamente simplemente una versión simple del enfado, de estar enfadado. And a medium type of anger would be, I feel frustrated. Y un aspecto en medio de ese enfado podría ser el estar frustrado. Pero cuando se manifiesta este enfado de una manera intensa, eso quiere decir que yo vaya a estar como en rabia. So this is important to know because sometimes our emotions are so soft that we and other people don't even notice them. Es importante saber esto porque algunas veces nuestras emociones son tan suaves que ni nosotros nos damos cuenta de ellas. En otras ocasiones puede que cuando estas emociones tienen una intensidad media, puede que nosotros seamos más conscientes de ellas que otras personas. Pero cuando una emoción se manifiesta de una manera intensa, entonces se vuelve obvio para nosotros y para aquellas personas que están a nuestro alrededor. La tercera habilidad es la idea de identificar emociones diferentes. So emotions generally work in pairs or even in groups is generally not the standard that we have just one motion. Usually there's mixed emotions. In English we would say mixed emotions. So for example, joy plus acceptance, these two emotions really make up what love is. For example, el disfrute y la aceptación son juntos constituyen el amor. And disgust and anger mixed together turns into a mixture of contempt and hatred. Y el desagrado y la ira cuando se mezclan, eso dan lugar al desprecio y al odio. And if we mix fear and anger together, we end up with jealousy. So there are some basic feelings and the more we learn to identify our feelings and find the exact word to describe them, the more able we are to work with them if we have names for the feelings. Así que cuanto más nosotros podamos identificar nuestros sentimientos y encontrar la palabra exacta para describirlos, más vamos a ser capaces de trabajar con esos sentimientos. Ahora, you can't see this very well, but I'm showing you this is a big vocabulary of emotional feelings. You're not going to be able to see it. I can't seem to blow it up, but I just show you this because, you know, if you really want to develop an emotional vocabulary, you can go on Google or on the Internet and find various vocabularies so that you can you can find this probably on the Internet. I'm just I wasn't able to blow it up. I just want to show you, though, there's categories strong, medium and light, you know, that you can research yourself after I'm finished. Esta es una tabla de emociones, un vocabulario de emociones, sentimientos fuertes, medios y ligeros. Está en inglés y también está en letra pequeña, pero esto lo pueden encontrar en Internet con facilidad. Y son las diferentes variedades de emociones y palabras que podemos utilizar para identificarlos. So you can see just if you can see where my little arrow is that just on this one, there's happiness. There's a whole list of strong, medium and light, caring, depression, feelings of inadequacy, fear, just so many feeling words that we don't have in our vocabulary. Entonces vemos que, por ejemplo, para para sentimientos como el miedo, la confusión, el dolor, vemos que hay tantas palabras que definen esta emoción. La estrategia número cuatro es la de aprender a canalizar nuestras emociones. Typically, we're just repressing our emotions or we're inappropriately expressing them. That's generally what we do. Normalmente lo que hacemos es reprimir nuestras emociones o expresarlas de una manera inapropiada. And both pathways are not helpful. Y ninguna de estas opciones es beneficiosa. So instead of only expressing or repressing our emotions, we can learn to channel them by listening to them and working with them intentionally. Entonces, en vez de reprimirlas o expresarlas de una manera inapropiada, es mejor que nosotros aprendamos a manejar estas emociones. When we know why emotions arise and can name them, we'll be able to make better choices, have better self-awareness, better understanding of others, and better skills to navigate our lives and our relationships. Cuando nosotros sabemos por qué nuestras emociones salen y podemos darle un nombre a esas emociones, entonces seremos capaces de hacer mejores elecciones, tener una mejor, ser más consciente de nosotros mismos, tener una mejor comprensión de los demás. Y mejores habilidades para navegar nuestras vidas y nuestras relaciones. So in order to do that, we have to have this vocabulary I just showed you. We need to have the words to express or to name our emotions, which we don't really have right now. Y para ello es importante que nosotros tengamos este vocabulario de emociones para que podamos nombrarlas de la manera apropiada. It's like learning a new language, to have an emotional vocabulary, it's definitely a new language, it's the language of the heart. Prabhupada used to call the Spanish language, the language of love. Prabhupada used to call it, sorry, Prabhupada used to call it, the language of love. Prabhupada used to call it German language, it sounds like dogs barking. Prabhupada used to call it German language, it sounds like dogs barking. So just interesting that Prabhupada would have said that. I guess Spanish speaking people are much more emotional, maybe. No doubt, yes. Yeah, Prabhupada, it's interesting that Prabhupada said that. I'm sure that the Spanish language has more feelings, no doubt. Interesting. So there's this tool that I like to use. I didn't create this. It was created by the director of Yale Emotional Awareness Department, but it's called The Ruler. This rule was created by the director of the Department of Emocions of Yale University in the United States. I'm going to talk about this now, but each letter stands for an action that we need to go through in order to become emotionally aware. Cada letra de esta palabra envuelve una acción que nosotros debemos llevar a cabo para volvernos conscientes de nuestras emociones. And then once we become emotionally aware, this tool will help us decide what to do with the emotion. What do we do once we are aware? Una vez que nosotros somos conscientes de nuestras emociones, esta herramienta nos va a ayudar a actuar de acuerdo a esa emoción. So the R, the first step we have to undergo is to recognizing emotions in ourselves and others. That's the first thing, to recognize. So lo primero que hay que hacer es reconocer nuestras emociones en nosotros y otros. Then the U stands for understanding the causes and consequences of emotions. Y el comprender la causa y las consecuencias de las emociones. The L stands for labeling emotions accurately. La L, en este caso, por cierto, ruler en inglés quiere decir regla. Como es un acrónimo, no se aplica mucho al español, pero bueno, en los pasos sí los puedo ir traduciendo. Entonces L en este caso se refiere a el darle un nombre a nuestras emociones que sea muy agudo. The E stands for expressing emotions appropriately. Expresar nuestras emociones apropiadamente. Y la R, en este caso, significa regular o controlar nuestras emociones de una manera efectiva. Regulating just means, I guess, managing them. So I'll go through each one and break it down a little bit. So the first one is recognize. So in order to do that, we need to stop. We need to physically stop whatever we're doing and check in with the state of our minds and bodies and ask ourselves some questions. This is before we even know what the emotion is. We just have to check in with our bodies. We have to look inside and ask. At this... Okay, go ahead and say that. Go ahead. Esto es incluso, antes de que nosotros hayamos experimentado o sepamos qué emoción es, es simplemente el mirar en nuestro mente y cuerpos cómo nos sentimos. Because our emotions are first experienced in our bodies. Nuestras emociones son experimentadas primero en nuestros cuerpos. So we can ask ourselves, at this exact moment, what am I feeling? Is it a pleasant feeling or an unpleasant sensation? What am I feeling? We can ask, do I want to move towards others in the world or do I want to move away from others in the world? Nos podemos preguntar, yo quiero acercarme más a los demás y a este mundo o yo quiero separarme más de los demás y del mundo. So sometimes we're in a crowd or we're in the middle of something, a festival or something, and we might all of a sudden decide, I want to go home. Algunas veces puede que nosotros estemos en una reunión con un gran grupo de gente y decidamos que, bueno, yo prefiero irme a casa. And that's going to tell us that we have some feelings about what's happening now. Y eso indica que nosotros tenemos ciertos sentimientos acerca de lo que está ocurriendo. Maybe we don't like or we don't feel comfortable and so we want to go home. Puede que no nos guste lo que está ocurriendo o que no nos sentamos cómodos y por eso nos queramos ir a casa. Well, maybe we really are excited so we want to go towards other people. We really enjoy that. Puede que estemos excitados y realmente nosotros queramos acercarnos más a los demás. We can also think, ask ourselves, do I want to connect or disconnect from what's going on around me? También podemos preguntarnos, yo quiero conectar o desconectar con lo que está ocurriendo alrededor mía. We can ask, am I feeling energized or without any energy? Me puedo preguntar, yo me siento energizado, lleno de energía o me siento sin energía? Is my heart racing? ¿Está mi corazón yendo a tiempo hora? Am I clenching my fists? Is there a knot in my stomach? ¿Hay un nudo en mi estómago? Am I feeling balanced and calm? Estoy equilibrado y tranquilo? Am I feeling at ease or relaxed? ¿Me siento relajado? So these are all just bodily sensations. We haven't even named a feeling yet. It's just paying attention to our body. Estos son principalmente sentimientos físicos del cuerpo. Todavía no hemos preguntado cuál es la emoción. So then the next thing is we have to understand these sensations. What is it? You know, how do we interpret them? So we want to ask ourselves things like, well, what just happened? What was I doing before this happened? Before this sensation? You know, before a few moments ago I was out and about and now suddenly I want to go home. So what was it that happened before I had these sensations in my body that might have caused them? Entonces nosotros nos podemos hacer preguntas tal cual como, ¿Qué ha ocurrido ahora? ¿Qué es lo que yo estaba haciendo antes de esto que yo ahora me siento de esta manera? If it's regarding a person, sometimes we have some physical sensations in response to a person. we're having a relationship with. A lo mejor es posible que nosotros tengamos una reacción especial a cierta persona, a cierta relación. So if it's regarding a relationship, we may ask ourselves, what happened before this person with this person? Was there some history with this person that might be connected to how I'm responding right now? Si es en conexión con una persona, nosotros podemos preguntarnos, ¿Qué ha ocurrido en el pasado con esta persona que está causando este sentimiento o esta reacción dentro de mí? Nosotros también podemos preguntarnos, ¿Qué emoción tengo yo en relación con este lugar o con esta persona? Después de entender cuál es la emoción, nosotros también podemos o debemos darle un nombre a esa emoción. So this is why it's really good to have a vocabulary list, you know, a big list like I showed you before, to find something so you can find the right word to name your feeling. Por eso es importante tener un amplio vocabulario para poder nosotros nombrar, identificar nuestras emociones. The reason why it's important to have a name for our feelings is that it organizes them and it gives our feelings credibility. Una razón por la que es bueno darle un nombre a nuestros sentimientos es porque esto nos ayuda a clasificarlos y a darles, hacerles, volvernos a ser conscientes de que estas emociones están ahí. Cuando nosotros tenemos un nombre por nuestras emociones, eso también le ayuda a otras personas a identificar cuáles son nuestras necesidades. Cuando nosotros podemos identificar cuáles son nuestros sentimientos, va a ser más fácil para otras personas entender por qué estamos respondiendo de esa manera. And they can have more empathy for us, more compassion for us. Y ellos pueden tener más empatía y más compasión por nosotros. It also helps us meet other people's needs if we have a name for the feelings. También eso nos ayuda a nosotros a poder satisfacer las necesidades de los demás si podemos nombrar esos sentimientos. For example, if we know that someone is behaving maybe frustrated or angry or even sad because their wife died or their child died, then it's easier for us to support them because now we understand why they're behaving a certain way is because they're experiencing loss. Por ejemplo, si nosotros sabemos cuál es la emoción que una persona tiene, entonces va a ser mucho más fácil el entender por qué esa persona se está comportando de esta manera. But if we don't know what's underneath the behavior, the feelings behind the behavior, it's so much easier to judge people and criticize people. Pero si no sabemos cuáles son las emociones que están detrás del comportamiento de esa persona, entonces es mucho más fácil el juzgar a esa persona, el ponerle una etiqueta. So when we see a person's behavior that may be hostile or hard to connect with, it's always good to ask ourselves the question, I wonder what's really going on with that person. Cuando vemos que una persona está actuando de una manera hostil o una manera extraña, nosotros nos podemos preguntar, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo dentro de esta persona? Finalmente, las emociones nos conectan con los demás y es una forma de expresar o de compartir nuestras experiencias. Si nosotros tenemos un vocabulario emocional compartido en español, entonces eso nos va a posibilitar, el entender las vidas de los demás. One thing I notice with my chaplain student, my professional students and my Karuna Care students is once they start learning how to express, identify and express their feelings, when they go back into the association of devotees or back to their families and their families don't have that language, una cosa que yo he notado con mis estudiantes en Karuna Care es que una vez que ellos se han familiarizado con este vocabulario de emociones, cuando ellos intentan comunicarse con personas que no tienen este vocabulario, entonces la conexión es mucho menor. Porque claro, uno tiene un vocabulario diferente de las personas con las que está hablando, es prácticamente como si uno estuviera hablando en un idioma diferente. So here are some little pictures here about, it's a small feelings vocabulary, it's too big to include here. And so I, as I said before, it's just important that people do a research and find a, find a good list of feelings, feelings so that you can start to learn, to name your feelings. It's very important, de nuevo insiste que debemos, podemos, no se pueden poner todos aquí en una diapositiva, pero sí nos anima a que nosotros busquemos, nos informemos de, ampliemos nuestro diccionario de emociones. En este acrónimo, ahora estamos en la cuarta letra, la letra E, que se refiere a expresar nuestro sentimiento. ¿Cómo vamos a, cómo vamos nosotros a expresar esos sentimientos? So once we figure out what we're feeling, then we have to pause first and ask ourselves, what is the message in this feeling for us? What is it trying to tell us? Entonces, una vez que nosotros hayamos identificado ese sentimiento, nosotros podemos hacer una pausa y preguntarnos, ¿cuál es el mensaje que este sentimiento me trae? Sentimientos, típicamente, es un síntoma de una necesidad que no hemos cubierto en nosotros. Una vez que nosotros entendamos y nombremos a ese sentimiento, entonces nosotros podemos recibir el cómo expresarlo. Nosotros podemos elegir cómo nombrarlos simplemente expresando. Yo me siento triste, yo me siento hambriento, yo me siento, simplemente expresarlo es una manera de nombrarlos. I don't know if in Spanish this is the case, but in English, we have the habit of saying, I feel, and then we say like. I feel like, but we don't name a feeling in English. En inglés hay un hábito que es decir, yo me siento como, pero en español estoy intentando a ver si es un equivalente, pero básicamente es decir, yo me siento así, pero no es realmente mencionando el sentimiento. Simplemente, yo me siento así, no sé, a lo mejor es una traducción en español, pero yo no la sé. I don't know, maybe there is one, I am a little rusty with my Spanish, to be honest, so it's possible that. Oh, okay, I don't know, it's just, it's just interesting because in the English language, we have become so removed from our feelings. When we say, I feel something, we don't name any, there's no feeling word. So we might say, I feel like a cup of orange juice or a cup of milk, but, you know, or I feel like a drink of water, but we don't say I feel thirsty, that's the feeling. Entonces, en inglés en particular, las personas se han separado mucho de sus sentimientos. Entonces, por ejemplo, ellos pueden decir, yo me siento, yo siento como el beber un gran vaso de agua, pero no expresan el sentimiento que es el estar sediento, yo estoy sediento, ¿no? Yo siento como quiero beber agua, por ejemplo. So, you know, once we identify a feeling, we can also just write it down, right, to write down our feelings so that we get more clear about our feelings and what they mean. Una vez que nosotros estemos claros acerca de cuál es el sentimiento que estamos experimentando, entonces nosotros podemos escribir ese sentimiento. We also may choose, once we decide what our feeling is, we might decide that the need that our feeling is expressing is something we can take care of ourselves. I didn't catch that, actually. Okay, so we're talking about what do we do with our feelings. You know, we have to figure out how are we going to use the feeling. Now that we know what the feeling is, how are we going to express it? Or should we express it? Entonces, una vez que nosotros sepamos o entendamos cuál es ese sentimiento, entonces nosotros debemos averiguar cómo expresarlo. So, we can just say, I feel the feeling, or I can write it down to explore the feeling, or I can just decide, oh, well, I can take care of my own feelings because the need it's expressing, I can take care of it myself. Entonces, puedo expresar ese sentimiento, puedo escribirlo en un papel, o simplemente puedo entender que ese es mi sentimiento y continuar con mi vida. And finally, the final R is to regulate our emotions. So, regulating emotions is the way we manage them on a regular basis. Y la última letra en este acrónimo es regular, regular nuestras emociones. Es el tema de la clase de hoy, de hecho, manejar nuestras emociones. And that means to take care of them so that they don't overwhelm us. Y eso quiere decir que nosotros tengamos cuidado de esas emociones, de tal forma que nosotros no nos vayamos a sentir sobrecogidos por esas emociones. That we can, you know, be more reflective and work with our emotions. We need to regulate them. Y nosotros, when you say reflective, what is exact meaning? Well, be aware, I guess be aware, be aware of them and ask what they mean. Yeah. Entonces, nosotros podemos volverlo más, podemos reflexionar en esas emociones y en el significado que traen. Some ways that we can manage our emotions are just talking to friends, you know, having times where we're talking and listening to each other. Una manera en la cual nosotros podemos regular o manejar nuestras emociones es simplemente hablando con amigos. That helps us get in touch with our core self, our deeper self. Eso nos puede ayudar a entrar en contacto con nuestro ser interior. Exercising is a way to help to manage our emotions. El hacer ejercicio es otra manera de manejar o regular nuestras emociones. Journaling, writing in a journal, in our feelings, what are we thinking and feeling in a journal, just writing about them. Escribir un diario, escribir lo que, cómo nos sentimos, es otra manera de regular. Meditating and chanting, that helps us regulate and manage our emotions. Meditar, cantar, estos son medios de regular nuestras emociones. Getting enough sleep is important for regulating and managing our emotions. El obtener un descanso, un suficiente descanso, es otra manera de regular nuestras emociones. And just noticing when we need a break. Incluso el notar cuando nosotros necesitamos tomar un descanso. Esto es una manera de entendernos a nosotros mismos porque, por ejemplo, cuando hablamos con los demás, eso nos ayuda a entendernos mejor. And it makes, and it increases our awareness of ourself. Y nos ayuda a tener, a ser más conscientes de nosotros. And helps us feel grounded. It's a word, we use it, grounded means being in alignment with the Lord in our heart, feeling grounded. Y nos sentimos más asentados, más en contacto con el Dios en el corazón, o con Dios en el corazón. So when we are grounded and in touch with the supreme self within us, we are less likely to impulsively react or have our emotions control us. Cuando nosotros estamos más asentados, entonces va a ser más fácil el no reaccionar impetuosamente debido a nuestras emociones. So this is something called the mood meter. If I were the host, I probably would be able to enlarge that because I was doing that myself. But this is another tool. Is it enlarged now? I think I only see half of it. That's the problem. Really? Yeah, can you see it? Ah, 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 that's enlarged now. Can you enlarge? Let's see. Oh. Oh. Yeah. Okay. I don't know. Can you, I don't know how to, can you see it? Yeah, yeah, yeah. We see it, but this is perfect size now. Okay. So this is a, this is a, another tool. It's, it's, it's very interesting because it has red, blue, yellow, and green. And it's, it's very reflective of the modes of material nature. Esta es otra, otra herramienta. Es interesante porque tiene los colores amarillo, rojo, azul, y verde. Y representan en cierto modo los diferentes modalidades de la naturaleza material. So in the top left corner, the red, all the red boxes, you will see on the, on the left side, there's arrows and it's, it says energy. So the, the red boxes are emotions that are high energy and are not very pleasant feelings. Bien, que tenemos dos líneas. Una es la línea de la intensidad, la energía, y la otra es de cuán agradable o desagradable es. Así que tenemos, por ejemplo, en la parte izquierda. Sí, yo nunca comiste y hablaba. Aquí tenemos en la parte izquierda superior. Tenemos esas emociones que son intensas y desagradables. Yeah, so you can see, stressed is high energy and not very pleasant. So is anger and worried and concerned. All of those are high energy in our body. We're going to feel high energy. Maybe the heart is palpitating and it's not very pleasant. Entonces estas emociones, como ser nervioso, irritado. Bueno, ahí hay diferentes emociones. Son emociones que son bien, son muy intensas, pero no son agradables. So those are, we cannot see it now. Before we could see it. Now it's going to the side. Ah, that's just strange, huh? Ah, okay. I don't know how to make it do it different. That's good. Now it's good. Now it's good. Okay. All right. So those are all high energy. They're the mode of passion, really. They're reflective of kind of passionate feelings. Entonces estas en rojo son, reflejan más sentimientos en la modalidad de la pasión. And the ones in the blue box, they are low energy, unpleasant feelings. Kind of mode of ignorance feelings. Y aquellos en azul son emociones que tienen poca intensidad, pero aún así son desagradables. Podemos decir que estos son emociones en la modalidad de la ignorancia. Like lonely, sad, tired, bored. They're kind of tamas. Como el sentirse triste, aburrido, solo. Son sentimientos más en la modalidad de la... Yeah, tamas, ignorancia. Yeah. And that if you go to the yellow boxes, all the ones in the yellow boxes, they are like the mode of material goodness. Y si nos vamos a las sillas amarillas, vemos que estas son emociones de gran intensidad y también son agradables. Estos son sentimientos en la modalidad de la voluntad. So they would be considered high energy and high pleasant, very pleasant, high energy. So you'd feel that in your body. Entonces vamos a sentir en nuestro cuerpo gran energía y gran satisfacción. Like cheerful, happy, joyful, proud, playful. Those are all kind of sattvic feelings. Feliz, satisfecho, orgulloso, optimista, juguetón. Son más en la modalidad de la bondad. And the bottom right corner with all the green boxes, they are like the pure goodness or transcendental feelings. Y aquellos que están en verde, en la esquina derecha inferior, son más sentimientos de poca intensidad y de gran satisfacción. Podríamos decir que estos están en la modalidad de la bondad pura. So those are low energy, but they are also pleasant feelings. Tienen poca intensidad, pero son muy agradables. So this is just a great, you can find this mood meter, you can find this also on the internet if you want to. Some people print it out as they learn a vocabulary and to feel the feelings in their body. It's just a good way to learn. Entonces, esto es una manera buena de aprender o volvernos conscientes de cómo nos sentimos. But this little chart that's not foolproof. It's not perfect, it's not perfect. Okay, este chart. That chart, mood meter thing we just looked at. Esa tabla de cómo medir nuestros humores no es perfect. Because sometimes our feelings are inspired by a projection of our own personality and mood at the moment. Porque a menudo nuestros sentimientos vienen de nuestra propia forma de ser y de nuestro humor en ese momento en especial. So if we're wearing rose-colored glasses, everything appears rose-colored. Cuando nosotros llevamos gafas de color rosa, todo lo que vemos lo vemos de color rosa. So we can't always trust our perception of the feelings we experience and the feelings we assume others are having. Así que nosotros nunca podemos confiar en nuestra percepción de los sentimientos que experimentamos y de los sentimientos que asumimos que otros están teniendo. So if we only rely on another person's body language, we're going to make a mistake. Si nosotros simplemente dependemos de, por ejemplo, de la expresión física de una persona para entender sus sentimientos, es posible que nos vayamos a equivocar. For example, someone can be excited, look excited and be angry. Anger and excitement can be the same, body language. Por ejemplo, una persona puede sentirse iracundo o puede sentirse excitado. Ambas tienen una expresión en nuestro cuerpo muy similar. So it's best not to assume. Así que es mejor no asumir. Don't make false assumptions about what another person is feeling. No hagas asumciones falsas acerca de lo que otra persona siente. It's always best to ask some questions. Es siempre mucho mejor el preguntar preguntas. So we need to know what questions to ask in order to accurately express how we're feeling. Debemos saber qué tipo de preguntas podemos hacer para poder entender con claridad los sentimientos como esa persona se siente. And then once we ask ourselves some questions, we have to listen and understand the answers that are coming up inside our own heart. These are the basic, there's about six basic emotions. There are many, many emotions, but these are the basic ones. Happiness, sadness, fear, disgust, anger, and surprise. There are too many emotions for me to go through each one and what they mean. If you're very interested to do it, we need to get a translator to do our introductory course about feelings. It's a five class, you know, five weeks of classes. But we need a Spanish speaker to translate them for us. No hay tiempo para ir a través de todas ellas para eso había que hacer el curso que tenemos con Karuna Kear. Había que encontrar un traductor que hiciera para poder participar en el curso completo. No obstante, voy a hablar hoy de la ira. La ira surge cuando nosotros hemos hecho algo malo o alguien ha hecho malo. Y eso, and that helps, the last sentence, that helps us to make things right? Well, it helps us correct things. If we've been wrong, it makes it right, yeah. Y entonces, nos indica que eso se ha hecho mal y nos ayuda a corregir la situación. If we simply repress our anger, we're not going to be able to restore a boundary that's been broken because we won't have the needed energy to protect ourself. Si nosotros reprimimos esa ira, nosotros no vamos a ser capaces de poder establecer esa boundary, sería esa barrera. Un momentito, voy a mirar la palabra especial. Boundary, los lindes, la frontera. Si nosotros reprimimos nuestra ira, no vamos a poder establecer los límites que nosotros queremos establecer y no tendremos la energía necesaria para protegernos. So, just to simplify, that when we feel angry, it's a symptom that a boundary, somebody's boundary has been crossed. Sí, entonces, cuando nosotros nos sentimos iracundos, eso indica que algunas de nuestras, de nuestros límites que nosotros tenemos, alguien ha cruzado esos límites. So, when we feel someone has crossed over our boundary, our body will naturally, a nervous system will naturally try to defend ourselves, protect ourselves. Cuando alguien cruza esos límites, nuestro propio cuerpo va a crear una reacción para contrarrestar esa persona rompiendo nuestros límites. Sometimes that can be healthy, and sometimes it's not healthy. Algunas veces puede ser saludable, y otras veces no. Sometimes we think that we're under threat, and so our nervous system will try to defend us when there's no intention to hurt us. Algunas veces puede que nos sentimos como si estamos bajo una amenaza, y no lo estamos, pero nuestro sistema reacciona de esa manera. This is why it's important to pause before we decide what it is, you know, and what we're going to do with our anger. Por hecho, es importante el hacer una pausa y reflexionar en qué es lo que nosotros vamos a hacer con esa ira. We need to ask, am I really in danger? If we just react in a defensive way, we may not get it right. If we just react in a defensive way, we may not get it right. Healthy anger helps us maintain our boundaries and our inner convictions and our healthy detachment. Una ira saludable nos ayuda a mantener nuestros límites, a mantener nuestras... Healthy detachment, how do I translate that? Well, you have, well, healthy detachment. Let me give you an example that may be helpful. So we're trying to practice bhakti yoga, and we have the value of not eating meat, fish, and eggs. And now we go into an association of people who do eat meat, fish, and eggs, right? And so they may want to serve us that food, and we are now feeling this. Got it. Yeah, entonces tenemos la ira que es buena, es una ira saludable, porque nos ayuda a mantener nuestros límites, nuestros criterios, nuestras convicciones, y tener un desapego saludable, y le pregunté para que aclarara qué quiere decir esto, y es, por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, seguimos los principios regulativos, que estamos en contacto con personas que no los siguen, pues puede esa ira saludable, puede ayudarnos a mantener esos límites, de tal forma que alguien no los cruce. So anger and boundaries, they arise to protect us in terms of our values and who we stand for. If we're trying to be servants of Krishna, then this anger, it's not rage, but it's a natural feeling we have when we want to stay true to our Lord, you know, that it's kind of, we've all had that experience when people who are not at all having the same values, they don't value vegetarianism, we all have that feeling of jumping, you kind of have this reaction in your body, and that's to protect our values, who we want to be. Porque estas reacciones, como es eso de establecer límites, la ira, ellas surgen de nuestra fuerza interna y nuestro respeto interior, nuestra definición de nosotros, de lo que nosotros valoramos, en este caso como sirvientes de Krishna, que es el Señor en nuestros corazones. Pero principalmente nos ayuda a mantener esos límites. Cuando nosotros nos volvemos conscientes, conscientes de la conexión que hay entre nuestra ira, y nuestro sentido de nuestros límites, entonces nosotros vamos a ser capaces también de honrar los límites y la individualidad de los demás. So it works both ways, you know, that we, when we understand that we have limitations, and we have personalities, and we're individuals, and we appreciate and want others to respect our boundaries and our values, then we also can respect others' individuality and boundaries. Cuando nosotros respetamos nuestros propios límites, eso nos ayuda también a respetar los límites de los demás. Then our relationships won't be based in power struggles, projections, or enmeshments, which means entanglements. Entonces nuestras relaciones no estarán basadas en luchas por control, en proyectar, or enredarnos con los demás. It's a basic principle of bhakti, to give others the freedom to choose. Krishna says in the last chapter of Bhagavad Gita, Arjuna, I have explained everything to you. Now you choose what you want to do. Krishna dice en el último capítulo del Bhagavad Gita, Te lo he explicado todo, y ahora tú decides qué es lo que quieres hacer. Bhakti is based in volunteer action. El bhakti está basado en la acción voluntaria. So if we want to engage in a truly loving relationship, we have to appreciate that everybody's a person and they're individual. Si queremos tener una buena relación con los demás, entonces debemos entender que todos son individuos con libertad. And I don't try to force other people to live like me. Trying to force other people to believe like me or act like me is crossing their boundaries. Intentar el hacer que otras personas acepten mis valores o vivan como yo puede implicar el cruzar los límites de ellos. And being aware of my right to choose the way I would like to behave and to express myself is also my boundary. I have that right. And others, I have the right to create a boundary and expect other people not to cross that. Y yo, el ser consciente de mis propios límites y respetarlos, tengo también el derecho de establecer esos límites y de que no permitir que otros demás los cruzan. Let me just make sure I understood this last sentence properly. Can you repeat it? Well, it works both ways. So if I, in as much as I will, I, as a, as a, as a, a person who's trying to respect others, respect others boundaries, even people who are meat eaters or their substance abusers, even though they may not agree, another person may not agree in our value of bhakti. You know, unless somebody's trying to kill us or physically harm us, we don't, we respect, okay, you chose, you are choosing to live like that. That's okay. But as soon as you now try to force me to be like you, you've crossed my boundaries. Does that make sense? Yeah, yeah, yeah. Yeah, that's what I explain. Anyway, I'll repeat. So basically I was, perdón, estaba pidiéndole que elaborara un poco más en este punto. Y la idea es de que si nosotros, si otra persona tiene unos valores diferentes o sus límites son diferentes, nosotros podemos respetar esos límites. Okay, tú has decidido llevar esa vida. No tenemos que forzar nuestras creencias, nuestros valores en esa persona. Y de esta manera no cruzar sus límites. Cuando la ira se vuelve muy intensa, esto puede incluir sentimientos de resentimiento, y de desagrado, de desagrado, de animosidad. And hatred comes when we despise others for what we cannot accept in ourselves. Y este odio surge cuando nosotros, como diríamos, despise, despreciamos. Cuando despreciamos a otros porque no podemos aceptar algo en ellos que de hecho está en nosotros. So when we notice ourselves hating one person or a group of people, then we need to know that's a signal, that's a sign that we have a lack of boundaries. And it'll also alerts us to our own, that we have something inside of us that is our own issue that we're projecting out onto others. Cuando nosotros nos encontramos como odiando a alguien, eso es un indicativo de que nosotros no tenemos nuestros propios límites. Hatred is not just disliking people. El odio no es simplemente el no, el no, que no nos gusten otras personas. Hatred is actually a focused attack on another person or a group of people. It's like a mental attack, hostility of another person or a group. El odio es como un acto de ataque personal hacia otra persona o un grupo. And it's abusive to teach people to share our hatred and our poor boundaries. This is abusive. Es de hecho abusivo en enseñar a otras personas en cómo expresar ese odio. So it's always good when we notice hatred, sometimes people are talking hate language about other people or other groups of people. That's a sure sign that they have something in themselves that they are not addressing, a blind spot. Cuando ese odio surge, eso indica que el objeto de nuestro odio es algo como una de las sombras de nuestra alma o de esos aspectos de nosotros que no podemos ver. This is something I want to share with you. This is an acronym called HALT. I don't know in Spanish if it's something similar. Yeah, this is an acronym. HALT means, perdón. Esto es un acrónimo que dice ALTO. Yeah, okay. So in English it stands for hungry, angry, lonely, and tired. En inglés estas letras, la H es hambriento, okay? La A es iracundo. La L es sentirse solo, la soledad. Y la T es de estar cansado. I show you this because if we feel those things, if we feel hungry, angry, lonely, and tired, if we notice that happening in ourself, we need to stop, halt. We need to stop whatever we're doing and meet those needs. Wow. Dice que si nosotros tenemos estos sentimientos de ser ambientos, iracundas, solos, o cansados, entonces es una indicación de que debemos parar y resolver esos sentimientos. Of course, I will dare to kind of interrupt here. I don't want to stop the flow, but in Krishna consciousness, I always feel tired. I always feel hungry. Often feel lonely and, you know, sometimes hungry. So anyway, I just wonder, you know, because these are like common feelings, you know, because we control our eating so much, we sleep very little, you know. And for many years of my life, I could fall asleep any moment, any time. So anyway, that was one question I was going to ask you at the end. Okay. We're almost there. We can talk about that. But in every psychologist and social worker, they are taught this because if you don't take care of these basic needs, if you're feeling, these are feelings that if you don't manage them by satisfying those needs, you run the risk of hurting other people. You're going to now say, if you're hungry, angry, lonely, and tired, then you're going to behave in such a way that will hurt other people. This is right, right before we do or say something hurtful. It's usually underneath that hungry, angry, lonely, tired. Yeah. Entonces, estas cuatro, por ejemplo, necesidades, sentimientos que indican una necesidad como ser el hambriento, el estar iracundo, el sentirse solo y cansado. Si no satisfacemos estas necesidades, eso va a conducirnos a nosotros maltratar o actuar de una manera inadecuada con los demás. And these are just some tips. I think this is our last. These are our tips for increasing emotional awareness. Number one, just recognize emotions are a fact of life. Entonces, esos son diez, podríamos decir, técnicas para aumentar nuestra conciencia emocional. El primero es el reconocer que nuestras emociones son realidades, son hechos de la vida. Number two, remember, the emotions just come and go. They're not permanent. Las emociones vienen y se van, no son permanentes. Acknowledge that you have an emotion by naming it. I feel angry, I feel relaxed, I feel happy. Just acknowledge. Reconocer nuestras emociones, dándoles un nombre. And do not judge your feelings. They're not good or bad. They're just information. No juzgues esos sentimientos, no son malos ni buenos, son información. Number five, learn to accept how we're feeling in the moment. This does not mean doing nothing about a challenging situation. Aceptar, aprender, aceptar cómo nosotros nos sentimos en un momento en particular. Esto no quiere decir hacer nada acerca de la situación o el desafío que se nos presenta. Simplemente el ser consciente de esos sentimientos. Just allow them. Give your emotions space. Feeling is healing. Permítelos que existan. Dale a esa emoción espacio. El sentirlos es sanarlos. Notice the physical sensations around the nervous system. Your belly, the chest, the heart, the throat. Just notice how feelings are in your body. Nota las sensaciones físicas. Nota cómo te sientes en tu cuerpo. A menudo las emociones se sienten a lo largo de nuestro sistema nervioso. En el estómago, en el estómago, en el pecho, en la área del corazón, en la garganta, en la cara. Become curious about your feeling. Ask, I wonder where this feeling is coming from. Sé curioso acerca de estos sentimientos. Pregunta, me pregunto de dónde vienen estos sentimientos. Cuando estos sentimientos vienen, en vez de ser amable contigo mismo. Sé consciente de estos sentimientos. Nótalos. Nota si están ofreciéndote una autocrítica o una compasión. Pero, how we feel is often informed by the story we tell about what happened. So, realmente, lo que ocurre es que nosotros nos sentimos de acuerdo a cómo nosotros registramos una experiencia. Que nos ha ocurrido. Y, finalmente, just be mindful of your thoughts. Because the thoughts, the story that you're telling in your mind, also inspire your feelings. They create the feelings. Y sé consciente de tus pensamientos. Porque, en general, hay una conexión entre nuestros pensamientos y emociones. Sé consciente de tus pensamientos, porque ellos van a darle vida, o van a, si van a darle vida a esas emociones, e incrementar nuestro sufrimiento. Entonces, escucha el mensaje de ese sentimiento. Ok, that's it. So, I can stop sharing. Let's see how I get up, get back to where you are. I don't know how to get back to where. I don't see where it says stop sharing. Oh, hold on. How to get back to you. Oh, stop sharing. I see, yeah. Ok. Sorry, that was really long. I took all the translation in it. Sorry, it took so long. Yeah, well, it was, I would say that it was very fascinating, and it was, like, very packed. So, it's a lot to unpack. So packed, yeah. I mean, I say packed in a nice way. I'm just saying that, for me, now we can go for another three or four hours unpacking it. Yeah, there's just so much, yeah. So, we can invite questions from the audience. Y si alguien, ya le estaba comentando que ha sido una presentación muy, muy fascinante, llena de información, realmente llevaría bastante tiempo el, el, un poco penetrar en todo un poquito más, ¿no? Pero, si tienen alguna pregunta, por favor, pueden, pueden levantar la mano o escribíla en el chat. Yo tengo muchas preguntas, pero les doy prioridad. Y si no hacen preguntas, las hago yo. Ok. While they think about the questions, I have quite a few, actually. My main one is that, well, you have explained to us what are those emotions, how to recognize them, how to manage them. And even you also mentioned what happens when we don't manage them. But maybe you didn't go into more, if you could go into a little more detail about what happens when we don't manage our emotions properly. I mean, I understood that they usually come out in the wrong way. Or we, but basically, there were two things that were an inappropriate way to deal with our emotions. One of them was to repress them, and the other one was to express them in the wrong way. So, I'm just thinking, if you could elaborate more on that, because then it gives us some, you know, it shows the necessity of becoming emotionally literate, you know, which I think most of us, I'm thinking personally, I'm just kind of learning first things. So, I'll translate. So, my question is, my question is, my question is, de que, he hablado de cuando nosotros no manejamos nuestras emociones de la manera apropiada. En general, o nosotros reprimimos esas emociones o las expresamos de la manera inadecuada. Entonces, quería que ella elaborara un poco más en el resultado, el impacto de no manejar nuestras emociones de la manera apropiada. Y de esta manera podemos tener un poco más de ímpetus de la necesidad de aprender acerca de nuestras emociones. Okay, so, what we're advocating is to become, through awareness and understanding the meaning of the feeling, then we can take care of whatever the need is underneath that before the emotions start to take over, to control us. So, for example, I, this hungry, angry, lonely, tired, that acronym that you asked about. So, you know, I'm aware also at 70 years old that I'm tired a lot, sometimes I'm very tired, right? So, Prabhupada taught us to take snaps, so I do, I take naps, I'm very aware, I don't push myself anymore. When I'm tired, I take a 10, 15, 20 minute nap. I just, I'm aware, I know my body enough to know I need to take a nap. Like after, it's now 3.30 in the morning, I will take a nap later. So I can do midnight calls because I know, don't worry, you're going to get a rest, just take, don't worry. In relation with the acronym that she mentioned about hambrient, iracundo, solo, and cansado. So, for example, in relation to the estar tired, and now it's 3.30 in the morning, 3.30 in the morning, she is in Australia. Por cierto, it's a great sacrifice to be with us today, she woke up at 2 o'clock in the morning. And, well, well, so what she does is, instead of forcing her more on the account, she takes a little nap, a little rest, but a little rest of 10, 15 minutes. And when I'm lonely, I know I have to find heart-connecting relationship. I have to find someone, or a group of someone, to satisfy that need for relationship. We all are social beings. Y cuando me siento sola, yo intento encontrar relaciones que sean relaciones de corazón, relaciones que me sientan sentir conectados. If we don't find appropriate, a meaningful relationship, and stay lonely, there are two consequences, physical and emotional illness. This is a cause of emotional, mental illness, and physical illness is isolation and loneliness. So, you know, the sad reality in our movement is that we don't have, appropriate sangha that satisfies this emotional need. We do a lot with our head knowledge, but we don't, we don't know how to engage in heart-connecting relationship. And so we're feeling, even though we're chanting together and singing together, a sense of isolation. I'm alone. I don't even know the people I'm singing with. Yeah. Uno de los problemas que también existen en nuestro movimiento es que quizás no hayamos creado un sistema para este tipo de conexión, de una conexión más profunda. A menudo estamos cantando con otras personas, pero no los conocemos realmente. Yeah. So, that's really what it means to channel, to pay attention. What do I need? And take care of our own needs. There are many things we can do for ourselves, you know. But for example, I do fast regularly, okay. And, you know, my wife always tells me, women are not supposed to fast, you know. She never started fast with me, you know. And she's a lot more, I would say, emotionally balanced than I am. I'm emotionally literate than I am. So, I do respect whatever she says in regards to these things. But she's making a point that fasting is no good, you know. But this is an essential part of our practice. So, how do we... Why do you say that fasting is an essential part of our practice? Who said that? Well, Ekadashi, you know, following Ekadashi. Atiyahara, atiyahara, después, what is it? Jiva vegan, udharupashta vegan. En el nectal de la instrucción. Encontrar la... But you know, Prabhupada and Bhakti Siddhanta said, if you're going to work, if you're to do service, you break your fast and do the service. Yeah, yeah, yeah. If you can't tend to... Many people will sit down and fast and do nothing but sleep because they're so weak, they can't do anything. Yeah, I'll translate because I've lost that. So, my pregunta era que, por ejemplo, en el estar ambiente, ¿no? Que yo a menudo ayuno. Cuando ayuno estoy hambriento. Entonces, yo lo veo como que es una parte esencial de nuestra práctica. Entonces, ella dice, bueno, ¿cómo es esencial? Porque Prabhupada insistió, si eso va a ser un impedimento a nuestra práctica espiritual, entonces es mejor comer. Bueno, yo voy a decir que, you know, mi punto, cuando yo do fast, yo do... One de las principales de la práctica es porque en ese día, yo me puedo hacer un montón de cosas, ¿no? Yo me lo hago ejercicio. Yo me lo hago ejercicio con extra tiempo, ¿no? Yo me lo hago ejercicio, ¿no? Yo me lo hago ejercicio, ¿no? Yo me lo hago ejercicio, y me lo hago ejercicio, y me lo hago ejercicio, pero, obviamente, yo me lo hago ejercicio, ¿no? So, eso es lo que yo me lo hago ejercicio, ¿no? Yo me lo hago ejercicio, ¿no? Me lo hago ejercicio, ¿no? So, just for a moment, and then it passes, ¿no? It's not like, it doesn't stay the whole day, the whole day you're hungry, but it does. When I fast, I will do something like read out loud during that transition when it's breakfast time and the instinct is saying I need to eat, then I just read out loud for a half hour and it goes, it's gone. It's a bit, it's, yeah. Okay, we have a few questions here. Many questions, and we're already over time, but, okay. Okay, so, the first question is, how do we deal with the contamination that comes out of anger when we use it? Literally, that's what he says. La pregunta es, ¿cómo lidiar con la contaminación que resulta de la ira cuando uno tiene que utilizarla? Do you understand the question? Not really. I mean, okay, so what do we do with anger? Yeah, how do we, you know, when we use anger, when we use anger, there is a contamination that comes with it. How do we deal with that? Well, this is, this is why it's important to, before you, you contaminate yourself with rage. There's different kinds of anger. You've got annoyance, frustration, and the rage is what poisons the body, you know. So, we need to catch it before it gets to rage. This is why awareness is important. Yeah, so, it's important that we, you know, there are different levels of anger, you know, so it's important that we don't let the anger turn into rage, which is when it has a contaminant effect. Yeah, another question is, in my process of becoming aware of my emotion, I still feel that I have some kind of a mode of repress them. Okay, even when I try to repress them, sorry, even when I try to express them, I'm still trying to repress them. That's what, the same one, it says, it happened to me when I express how I feel to others, something intimate, and that tends to create conflict. The other people don't take it well, and that causes me to repress those emotions instead of expressing them. So, my question is, how can I express my emotions without creating conflict? We talked about it the other day ourselves, right? Well, I read it in Spanish. In my process of being aware of being aware of the emotions, I often have a type of self-represence when I express them. It has happened that when I express what I feel to others in my circle more intimate, this tends to create conflict and other people don't take it well. And this leads me to repress the emotion instead of being able to express it. So, my question is, what way can I express my emotions without creating conflict? Very important to identify who is capable of holding your story. It is very, it is very, it is very important to understand who is capable of holding your story. What you want to share, what you want to share. Not everybody is trustworthy with your feelings. No todos son, podemos confiar en todos, en compartir nuestros sentimientos. There's three types of people. Hay tres tipos de personas. People who don't care about your feelings. They don't want to know about your feelings. People, the second group is, they're going to now judge you and advise you. Otro grupo es aquellos que te van a juzgar y te van a aconsejar. When you express your feelings. So don't bother with, don't waste your time with those people. Cuando los expresas y que no pierdas el tiempo con esas personas. Pero hay otros que te van a apoyar y te van a escuchar con compasión. Karuna Care is training. We are a growing group of people who have created spaces where we can share our feelings. Karuna Care is a group of people who have created spaces where we can share our feelings. But if you don't have that training, you can test people out by trying them in a small thing. In a small thing. If you share a little bit, if you share something and immediately you get now all the preaching and the judging and the advising. You know, that person, I don't waste my time. If you share a little bit, if you share something and immediately you get now all the preaching and the judging and the advising. Because they're not emotionally aware. So you don't waste your time with people who don't have that language. No son conscientes emocionalmente. Así que no, no perdamos el tiempo con ese tipo de personas. Waste of time. No perdí a tiempo. Yeah. Bien. La última pregunta. Pratiprana de Vidasi. Vaishnav. Okay. She's thanking for the class. If feelings are information kept within our souls, how can we improve that information that has been registered previously? That has been what? Registered. Registered. You know? Okay. I'll repeat the question. We have information kept within our soul. Feelings are kept information there. How can we improve that information that was kept previously? I'll put it in my own words because I think I have the same question. Yeah. The same question. The question is like this. You know? And I'm experiencing this right now myself. There was no time for it, but, you know, it's good that she asked the question, you know? Like sometimes we are in an environment that in the past was hostile or that we were abused or we were somehow traumatized to one degree or another. And then we come back to the same environment and then something very insignificant happened. But we are triggered like the big thing that happened 30 years back before or whatever happened before. So the question will be, how can we change that information that is causing the trigger within us? Yeah, I'll translate. Yeah. La pregunta de Pratiprana de Virasi es, how can we change? Is feeling? Ah, perdón. La pregunta de Pratiprana de Virasi es que si nosotros tenemos sentimientos, los sentimientos son información que está guardada en nuestros corazones, ¿cómo podemos mejorar esa información que ha sido registrada? Yo lo he expresado de otra manera en mis propias palabras, de que a menudo nosotros tenemos, hemos estado en un ambiente hostil, en los cuales puede que hayamos estado un poco traumatizados o, y eso ha creado una impresión dentro de nosotros mismos, que cuando nosotros volvemos a estar en esa misma situación, eso causa que un pequeño, una pequeña provocación, nosotros respondamos a esa provocación con todo lo que ocurrió en el pasado. Entonces, ¿cómo podemos cambiar esa información que va a prevenir que nosotros respondamos o reaccionemos de una manera descontrolada? Okay. The antidote for trauma is grief. El antídoto del trauma es la tristeza. Okay. So, there's a process of being able to work through those feelings. Entonces, hay un proceso para poder trabajar a través de esos sentimientos. So, for example, KarunaCare has grief support groups, a 12-week program where you can go through, if you have one particular loss that you're working on, that gets triggered, you can work on that. Entonces, por ejemplo, nosotros en KarunaCare tenemos grupos en los cuales trabajamos a través de ese dolor, de esa pena, en un grupo durante cierto tiempo. It is also proven very effective to write about it. Write all your, just write all your memories and feelings and processing in a journal. Just write. Otro medio de hacer esto es escribir todos esos sentimientos en un diario. And get in touch with those feelings. Allow yourself to cry those tears because if you have one thing, likely you have one more and one more and one more. You have tons of stuff. We all have tons of stuff we're carrying. Entonces, entra en contacto con esos sentimientos. Y a menudo hay diferentes capas y capas y capas de sentimientos. Todos los tenemos. Por eso Rupa Goswami, por ejemplo, dice que es importante que compartamos este tipo de sentimientos para poder procesarlos. Reveal the mind in confidence. Listening to someone reveal their mind in confidence. That means confidential. That's what that word means, confidence. Preguntar en confidencia. Explicar en confidencia. Pero eso, en confidencia quiere decir confidencialmente. Means it's not on Facebook tomorrow. I'm not telling your story to someone else. Y quiere decir que eso no vamos a compartirlo con nadie más en Facebook o con otra persona. So we need to have these sanghas where we can actually talk freely and not be judged or advised. So we have a whole community. It's growing enormously. It's enormous now. Nosotros tenemos que crear esa comunidad en la cual no vamos a ser frustrados o aconsejados. Y la comunidad está creciendo muchísimo. We all carry trauma. You're not alone. We all have collective trauma, generational trauma. We all have it. Todos tenemos algún tipo de trauma, bien colectivo, individual. Raúl, what is your website? KarunaCare.com or KarunaCare.org? Or what is it? Right now, we're just making KarunaCare a non-profit in the next week. We're just doing, and it will change, the website domain will change. But for now, it's KarunaCare. I can put it in the chat. Yes. Raúl, mientras, hay una pregunta en Facebook, no sé si nos harán tiempo de leerla. ¿Qué? Puedo leerla si quieres. A ver, yo la tengo aquí, comence. Okay. Puedes leerla, léela. Bueno, Shibeshwaranikyananda.org. The website domain will change, but for now, it's KarunaCare. I can put it in the chat. Yes. Yes. Raúl, mientras, hay una pregunta en Facebook, no sé si nos harán tiempo. Eduardo, yo tengo la pregunta. ¿De dónde te preocupes? Yo la tengo. ¿Qué? Eduardo, yo tengo la pregunta. Puedo leerla si quieres. Eduardo, yo tengo la pregunta. Yo la tengo aquí, comence. Si la activó Facebook, ahí. Ahí está. Nema. Bueno, Shibesh. Oh, estamos con dos cosas. Bien. KarunaCare, okay. Porque hemos puesto aquí en el chat, el website, el website que existe ahora, pero va a cambiar en la próxima semana. There may be a button that turns it into Spanish. Dama Yanti made that, but she's no longer our administrator, so, and she used to be the person who was doing these in Spanish, but we don't have her anywhere. Okay, so, yeah, había una devota española, de hecho, que estaba administrando la página y aquí había traducciones a las cosas. En cualquier caso, bueno, es difícil cuando uno no habla inglés, pero si hay algún documento, siempre hay traductores en el internet, fácil de utilizar. Matei, we're way over time. There's one more question. I think it's a simple one. Can I ask it? It's for free. Of course. Of course. Okay, so, the question is, ¿dónde están esos sentimientos y emociones? ¿Están en el cuerpo, la mente, inteligencia o ego falso o viene del alma? Muchas gracias. Okay, where are those feelings and emotions? Are in the body, in the mind, in the intelligence, or in the false ego, or are in the soul? Where are the feelings? Well, they're in our subtle body. That's where the subtle, the thinking, feeling, and willing. And so, that's a really good question. It's their energy. It's an energy. They travel on the platform of mind. But the mind is connected with the body. And so, I would say, it's in our nervous system that's pervading our body. Están en nuestro sistema nervioso que está en todo nuestro cuerpo. Yeah. It's a good question. Yeah. I'm not sure I can answer it fully. Yeah. Because it's all, you know, we are marginal energy. This is what's so important to be aware of, is that we have, we are spiritual beings. Our consciousness is pervading our entire body. But we're also in a body. We have flesh and blood and all of those things. And it's, it's, the consciousness is what holds the body together. And so, thinking, feeling, and willing is all connected to that, too. Nuestro cuerpo, nosotros estamos encarnados en este cuerpo. Está todo conectado. I, I, I mean, I, I am a, I am a learner. So, I hope that I'm not just, but saying something that is obvious. But Peter Levine, right, he, he, he emphasizes that is on the body, right? This somatic experience, the connective tissue. And that often we have to move it. We have to even touch it. We have to, kind of, it's there, it's stuck there in our body. Yes, somatic. Yeah. Somatic, yeah. Yeah. In fact, the science, research, the recent research is that the, the, it's in the body, where our feelings are in our gut, our body, yeah. Yeah. The, 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 the researchers dicen que, eh, algunos de estos feelings están, yo no me acuerdo cómo se dice gut en español, eh, pero es cuando tenemos ese sentimiento que nos viene un poco de dentro del estómago. Vamos a hacer algo y sentimos que, mmm, esto no es buena idea, ¿no? y hay un sentido ahí que está el cuerpo no lo está diciendo yo compartí, de hecho hay un gran experto en trauma, Peter Levine y él habla acerca de esto como las emociones que están acumuladas en nuestro cuerpo y hay que moverlo Nervous system, it's all pervading There is more questions but I really need to go myself actually I mean there is they are all good questions I don't want to leave this one behind Okay, it says sometimes etiquette creates a distance but at the same time it's important to protect our dealings. How can we create relationships that are more personal and real without transgressing vashner etiquette You have to find your people You have to find your people your tribe La Leone La pregunta es de Induleka y dice que muchas veces la etiqueta crea distancia en la congregación pero a su vez es importante para proteger los tratos ¿Cómo podemos crear relaciones más personales y reales sin pasar a llevar nuestra sin pasar a llevar nuestra etiqueta vashner So you find people who share your mood and devotional life just like the people who love to do cow cow things they hang out with the cows you know people who love to garden they do the garden thing people who do deity worship they do the deity worship thing you know you find your people who who share your mood and your devotional life They'll be your people Encuentra a esas personas que comparten comparten tus tus mismos las cosas que te gustan hacer en la vida vashner que tiene una mente similar Thank you very much Ramburu Matei Really I feel so grateful for this talk to me it's very relevant and I think it's so much needed for us to have proper relationships not just with others but also with ourselves and really be more peaceful and execute personal consciousness in a balanced way which is so important So I kind of thank you enough and I wish we could divide this into more you know part one part two part three because it's a lot to digest you know so maybe you can do some other in the future So I was thanking Ramburu Matei que realmente esto es una información necesaria muy relevante no solo para tener relaciones buenas con los demás pero tener relaciones buenas con nosotros mismos estar tranquilos practicar la vida espiritual de una manera bien asentada así que estamos muy agradecidos a Ramburu ella se ha levantado a las dos de la mañana lo mencioné antes pero lo vuelvo a mencionar para dar esta clase para todos vosotros así que si la estáis viendo en la grabación por favor compartir si la habéis visto en Facebook darle al me gusta compartir y ayudarnos a compartir ese conocimiento que Karuna Care es fundado por Ramburu Matei y está haciendo en el movimiento es un trabajo que es muy necesario muy muy necesario y hoy hemos tenido un poco la esencia de todo de todo ese estudio todo esto se puede elaborar mucho más y estoy pidiendo que en el futuro podamos tener más sesiones Hare Krishna Ramburu muchas gracias vamos a decir the word is if you want to say thank you you can Eduardo you can leave them the mic take care take care before you go ok she's left ok thank you muchas gracias a todos los que están aquí con nosotros en el grupo de Zoom nos vemos la semana que viene con otro devoto vamos a tener una clase acerca de el arte de aprender shlokas veo aquí algunos devotos que están haciendo Bhakti Shastri con nosotros Karuna de Vidassi de Bhaktinanda en Pugú bueno no sé si alguno me pierdo Eduardo por supuesto y vamos a tener una clase de hablando de cómo aprender versos en la escritura muy interesante muchas gracias por todo por vuestra participación y nada en el futuro yo tengo una pequeña petición y es de que pongáis las cámaras ayuda mucho al orador el dar la clase cuando las personas podemos ver las caras algunas veces me siento un poco un poco embarazoso pedirlo pero es mucho mejor lo digo por experiencia porque doy clase a menudo cuando tenemos solo los nombres bueno muchas gracias Hare Krishna gracias Hare Krishna gracias Hare Krishna Reverencia para todos los latinos.